Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Les quiero comentar primeramente que disculpen mi voz, joder, estoy un poco jodido de salud, pero no como antes, que antes estaba que me moría, joder. Hoy solamente tengo una fiebre, si es que se le puede llamar a eso, fiebre, aunque no ha sido tan fuerte, pero la voz me ha jodido un poco, entonces discúlpenme si no hablo así de agudo como antes. Pero bueno, ya, fuera de joda y fuera de todo, les quiero comentar chicos que quiero hacer intentos para sacar la bendita arma dorada, cualquier arma dorada. Vamos a refrescar porque hay un bug, tú le das ahí en la ruedita y te refresca, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a comprar aquí cositas a ver si nos sale alguna arma dorada. Y les quiero comentar chicos que hay una página, que quería comentar eso, hay una página que quiere promocionar youtuber. Entonces yo voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes la visiten y, bueno, pues den su opinión sobre esa página. Sobre varios chicos youtubers que quieren darle promoción a esa página para ayudar a los propios youtubers. Mira, me borro la bendita aguja y me vuelve a salir, Dios santo, joder. Qué berraquera, a ver, déjame, me muevo aquí porque si no me sigue saliendo lo mismo y ahí se me va yendo el cash. Sao 80, me sacó una parte de la Sao 80, creo que esa mira ya la tengo. Entonces vamos a ver si la tengo. También les quiero comentar algo muy importante chicos, que es muy probable que más adelante yo suba un video desmascarando a un GM, no cualquier GM, es un GM de los que se hacen llamar de los duros, de los bien, 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 bien pro. Entonces voy a desmascarar uno de ellos, no solamente para hacerle caer mal a él, hacerlo quedar mal a él, sino para que ustedes se den cuenta la clase de mierda que están poniendo de GM en esta querida comunidad. Que fuera de joda, sí, es una querida comunidad. A mí me gusta, la gente de acá me cae muy bien, la paso muy bien. Pero bueno, lástima que la gente que nos esté representando no sean tan de, eso creo que no lo tengo, tan de confiar, ¿no? Pero bueno, igual, no hay ningún problema. Yo sí tenía hace tiempo pensado hacer eso, de desmascarar a esa gente que está haciéndole daño a la comunidad porque ya era hora, ¿no? Ya era hora de uno dar a conocer. Pero eso lo voy a hacer en un video más adelante, un video especial, es muy probable que sí lo suba, ¿ok? Así que no aseguro nada porque hay una pequeña posibilidad de que yo no lo suba, pero eso es discutiendo algunas cosas, entonces yo sí les voy a decir que lo vean. Recuerden, ese día voy a subir OP7, el día que yo suba ese video. No les voy a dejar sin OP7, sí lo voy a subir, pero también voy a subir esa bendita cosa. A ver, me saqué un silenciador de la bendita AUG. Algo me dice que yo, perdón, que yo ya tenía ese silenciador. Vamos a verificar si yo ya lo tenía. No, no lo tenía porque ese es diferente. Entonces miremos a ver. Tambor, TP5, 25.6. Sí, los dos. Tengo repetido ese. También quiero que me saquen de duda, ¿qué arma será esta? WA2K. Porque yo la busco así y creo que no sale, joder. Pero bueno, igual. AUG, otra vez el bendito cuerpo. Mira cómo me trolean de bueno, Dios santo, joder. Dale, sale algo diferente. AUG, yo no sé qué... Ah, me salió una mira. Creo que ya la tengo, sin embargo, vamos a sacar una duda para ver qué carajo nos salió. La misma mira que ya tenía. Sí, soy consciente, no me puedo quejar. Son loterías, es suerte. Tampoco espero que de un solo de seis loterías me salga todo dorado, ¿no? Tampoco. Sería muy iluso pensar eso. Mira, vamos a ver si esa mira ya la tenía. Y algo me dice que sí. Tampoco. Creo que no. Creo que todo está bien hasta el momento. Vamos a seguir haciendo intentos. Abriendo las loterías de oro más cash. Mirando a ver qué cositas curiosas no pueden salir. Nos pueden salir acá porque sí que he dicho yo que he completado armas doradas con pocos intentos. Y bueno, yo creo que hice un video mostrándoles algunas armas doradas. Y ya tengo dos más doradas. Más adelante lo estaré comentando. El tambor de la K1A. No sé si ya lo tenía. Sin embargo, pues vamos a verificar. A ver si todo lo que me está saliendo lo tenía o no. Perfecto. Eso no lo tenía. Casi completamos la K1A dorada, joder. K1A. Y poco a poco así vamos mejorando la cuentita. Ya a esa le faltan nomás tres partes para completarla totalmente. Gol, joder. Está 80. Eso ya lo tenía. Eso ni me pongo aquí a abrirlo ni a perder tiempo ni nada. Miremos a ver qué más nos sale. Auge, silenciador. Eso ya lo tenía. Sí, ya me acuerdo yo que lo tenía. Ya uno más o menos se va acostumbrando a saber qué es lo que uno saca. Se va recordando uno, quiera o no. Yo de por sí soy desmemoriado, pero ya tanto así que yo abriendo eso que ya sé cuál ya he sacado o cuál no he sacado. No he sacado tantas partes doradas, joder, de la bendita Usas. Casi no he sacado partes doradas. Eso ya lo tenía, a ver. Sí, ya lo tenía, evidentemente, joder. Vamos a borrarlo aquí y vamos a seguir para adelante. Y bueno, esta mira también ya la tenía. No he sacado muchas partes de la One y de la Usa, joder. Cosa curiosa, no he sacado tantas partes. No sé qué está pasando con esa arma, pero no estoy teniendo suerte con esa arma. Cosa que me pone un poco triste. También debo decir que me siento contento porque tengo suficiente oro. Y eso es algo que me ayuda, a mí, joder, mira. El cuerpo de la Usa ya lo tenía yo, así que lo borro, joder, porque no es bueno tener parte repetida, sobre todo cuando uno no tiene tanto espacio en el inventario. Auge, oh, lanzagranadas. Está re pro. Vamos a ver cómo va quedando la Auge, que ya casi se completa totalmente dorada. Pues miren, miren cómo va. Miren cómo va. Sí, me falta eso nomás y la completo totalmente dorada. ¿Qué es eso? La culata. Entonces, vamos por ti, culata. Sao 80. Eso ya. Yo ya tengo la Sao 80 dorada, así que eso ya lo tenía repetido, evidentemente. Y miremos acá a ver qué lotería era la que yo iba a querer. Esa es. No es cualquier lotería, chicos. Es la lotería Platino 5, por si de algo. Que estoy esperando a que me salgan cosas interesantes, ojalá que sí. No, yo pensé que la había completado dorada. Creo que eso ya lo tenía repetido. Dios santo, por un momento me ilusioné, joder. Joder. Sí, ya, ya lo tenía yo repetido. Yo estoy buscando la culata. No, no estoy buscando eso, Dios famas. Ya tenía las famas. Así que lo borro, porque no es bueno tener partes repetidas, vuelvo a decir. Y bueno, la lotería Platino 5, que es esta. Compramos una, la abrimos. Aguja de silenciador. Este silenciador ya lo tenía, así que, evidentemente, toca borrarlo. Toca borrarlo, porque no me va a poner a ocupar espacio, necesariamente. Wow, 1000, culata. Interesante, porque eso no lo tenía, chicos. Ahorita les voy a mostrar cómo se ha quedado mi Wow, 1000. A ver, estoy comprando la 5. A ver, deja verifico. A ver. Sí, sí, sí. Aguja, no. ¿Será que sí? ¡No! ¡Otra vez la misma mierda! ¡Dios! Dale, Aguja, voy por ti, joder. Tienes que salir completo, Dios. Wow, 1000, el cuerpo. Ya te conozco, Mosco, ya te conozco. Sí, ya dije que se la podía mostrar a esa bendita arma. Aguja, no. Ese es el bendito... Joder. También lo tengo, ya me recuerdo que yo tenía eso. Entonces no es necesario abrirlo y mirar a ver qué tenía. Aguja, ojalá que sí. ¡No, no! Uy, me estoy ilusionando bien feo, joder. A mí se ve como que cuando ya estoy intrigado como que se me sube la sangre y no sé qué carajo pasa, pero no me gusta sentir esa sensación. Me gusta sentirla, pero cuando ya sé que... Bueno, cuando ya pasa que sí, lo logré. En ese caso, cuando saqué el M7-9. O cuando completé alguna arma dorada. Que eso sí no ha quedado registro. Miren cómo tengo la UA, joder. Miren cómo tengo la UA. Ajá, eso no es cualquier UA 2000. Esa no es cualquiera, joder. Está casi bien armada. Yo sé, yo no soy el que más tengo partes doradas, ni mucho menos. Pero me siento contento con las que tengo. Mira, cada vez tengo menos espacio. K1-A, yo no sé, a ver. Eso ya lo tenía. Mejor lo borro. La 5. Y miremos a ver. No, otra vez. He perdido varia cantidad de cash. Sacando el mismo cuerpo. El mismo cuerpo lo estaba sacando, Dios. Otra vez la fama de asco. Dios, ya te tengo famitas. Déjate de salir, Dios. No salió en ninguna parte. Ah, sí, sí salió una de las usas. Pero bueno, ya la tenía. Wack, tambor. Otro tambor de la... 25.6. Sí, también estaba repetido. Mejor lo borramos. Y vamos mirando a ver lentamente usas. Vamos a ver cómo tenemos las usas. Cómo nos va quedando las usas. Casi no le tenemos mucha cosa que digamos. Bueno, nos faltan solamente dos partes. Para completarla totalmente dorada. Pero ya nomás me quedan dos intentos para terminar todo. Dios, tenemos todo lleno. No quería llegar hasta ese punto. Ahora sí. Eso sí te borro porque ya te tenía a ti. ¿Qué más yo tenía así repetido? Eso te borro. Cosas que yo tenga repetidas pues no van a ser necesarias. Van a ser necesarios es borrarlo, joder. Porque no sirve. No sirve sencillamente. Son basura. Garbage. Basura. Sao 80. Otra. La Sao 80. Sí, te tengo todas. Sao 80. Dejate de salir. Dios. Uy, casi borro la RPG. Que aunque sí, ya estaba abierta. Pero igual. Es como un recuerdo que tengo como para presumirles cada vez que abro mi inventario. Y a otra. Uy, esa bendita AUG me tiene con rabia. Esa AUG me tiene con rabia. Me salió mínimo cuatro veces. Mínimo cuatro veces, chicos. Así que bueno, les quiero pasar brevemente lo que es mi cuenta y cómo está quedando más o menos. Con algunas armitas doradas. Ya les había comentado yo en un anterior video que yo borré esa parte dorada por equivocación. Obviamente no se ve. Pero sí la tenía totalmente dorada, lo que es esta arma. Pero sí la borré por mi desesperación de borrar partes que no tenía. Me equivoqué borrando una que sí tenía. Pero sí, miren. Ya tengo algunas bien bonitas, joder. Debo decir. No es que quiera presumir, pero sí. Bueno, la verdad es que quiero mostrarles lo que es la cuenta mía. Y bueno, sí tengo varias totalmente doradas que yo me alegro mucho. Bueno, ¿quién no tiene la SCAR? ¿Quién no la tiene, joder? Es la SCAR de platino. El que no la tiene, comenta. Yo se la doy. Ok, no. Ya me imagino probar. Ay, yo, yo, yo. No. A ver, miremos. K1A. Ya casi te completo totalmente dorada. Pues tengo varias partes tuyas, joder. Solamente son tres partecitas que yo sé que te consigo porque te consigo, joder. Es que voy por ti. Indiscutiblemente hay que ir por ti. Y bueno, miremos acá. ¿Qué otras armitas tengo así bien, bien pro, joder? Y sigue, chicos. Sáquenme de la duda. Ahorita les digo de qué duda. Pero bueno, la UMP Rex 7. Esa M60. Y bueno, pues la duda es la siguiente. ¿Qué arma será esta? WA2K. Porque yo lo busco así y no sale. WA2K. No sale. Evidentemente no sale. Así que nos vemos hasta otro siguiente video. Eso ha sido todo. Chao, chao.